Mira hacia el cielo mujer, escoge el camino que te goce a ti Que yo no te detendré, ya había escrito en mis libros que tengo que sufrir Y en el juego de la vida no puedo decir que he ganado las partidas, me toca perder He visto cosas lindas que son para mí, al final son distintas, cambian de parecer Y yo que creía que iba a ser feliz, todo el resto de mis días te fuiste también Y así es que mi vida se está apagando, salgando de heridas por un desengaño Y así es que mi vida se está apagando, salgando de heridas por un desengaño Pero no voy a llorar, ya sé que perdí, me he podido acostumbrar, que tengo que sufrir Y que tan solo en la vida, me estoy quedando sin torturas de heridas Me sigue sangrando Y así es que mi vida se está apagando, salgando de heridas por un desengaño Y así es que mi vida se está apagando, salgando de heridas por un desengaño Y así es que mi vida se está apagando, salgando de heridas por un desengaño Y aquí es mi vida, con salgando de heridas por un desengaño Bienvenida, viven tomando Siempre tendré que perder el destino de mi vida Se ensaña hacia mí Busco la forma de ganar en la última partida No puedo seguir Yo que siempre he adelado Podría ser feliz De seguirte adorando Porque eres mi vida Siempre encuentro el olvido Tengo que existir Y yo malo me sigo Mejor que lo fuera Encontrar un cariño Es difícil pa' mí Y al final yo lo encuentro Ya tiene barrera Y así es que mi vida Se está apagando Sangrando heridas Por un desengaño Y así es que mi vida Se está apagando Sangrando heridas Por un desengaño Luego me he puesto a pensar Que lo mismo te pasa a ti Que tú no quieres llorar Pero tienes que sufrir Y que tan solo en la vida Me estoy quedando sin locura de herida Me sigue sangrando Que tan solo en la vida Me estoy quedando sin locura de herida Me sigue sangrando Que tan solo en la vida Me estoy quedando sin locura de herida Me sigue sangrando Que tan solo en la vida Me estoy quedando sin locura de herida Me sigue sangrando Que tan solo en la vida Me estoy quedando sin locura de herida